¿Quiénes son? La abuela es La ruta de las imágenes de Siloé buscando fotografías para hacer el libro de la memoria histórica de Siloé Que venimos por las fotografías ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo estás? Yo pensé que el café había quedado por allá Desbaratado que queda aquí ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Estás recopilando las fotografías para el libro y la memoria histórica de Siloé. Y hoy en el canal 2 se verán pues... La tradición de los canastos de Siloé es original de aquí y aquí es donde nace Siloé con las minas de carbón. La ruta de la memoria fotográfica en Siloé, vamos con de pollo aquí en la falda de Mónaco, en límites con Siloé, con esa tradición de los canasteros que siguen haciendo canastos. Y eso es lo que debía retomar el mundo, volver otra vez en vez de usar bolsas plásticas, usar los canastos que es biodegradable porque es naturaleza. Por aquí ustedes bajaron la cuerda, por aquí bajaron. Él tiene una parte acá y los Holguín tiene otra parte acá. La cacha es de los Holguín. Buenas Don Pollo, ¿cómo le va? Vamos para buscar a Don Alfonso. ¿A Don Alfonso? Sí. Él está en el colegio. ¿Sí? Ah, está en el colegio, mira. Oiga, Don Pollo, ¿usted no tiene fotografías viejas de Siloé? No, ya las tenía yo. Y le concurrió a la mujer que era mi mujer y la más velocidad me las quemó. Ah, no lo quería volver a ver la mujer. Se animaron todos. Estamos en la quebrada de Isabel Pérez. Y rumbo buscando las fotografías para el libro de la memoria de Albrea Zidane. ¿Pueno nos trae en el libro? Si apenas se va a hacer. Estamos en eso. Estamos en los caminos y calles de Siloé, buscando pues las historias y las fotografías de nuestra gente de Siloé para el libro La Memoria de Siloé de la Fotografía. El quejo es el choro de Isabel Pérez, ¿no? Sí, este es Isabel Pérez. ¿Ustedes bañaban peladas ahí o qué? Claro. No, 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 no. El agua. ¿Pero te haré eso antes? No, es como en el cantarillado. Ah, no, es una calle, mire, es que viene en la calle, viene. Ah, claro. Se perdió la calle, se ha ido perdiendo la calle. Siloé de Silito, el paro de un litero, rastreando la memoria, Siloé. Este se llama el colegio Alejandría. ¿Eso era que se llamaba? Sí, Alejandría. Estamos en Siloé buscando la memoria. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí, ya vienen a salir una preguntita de los camastos. Díganme. ¿De los camastos? ¿Cómo estás? Buen día. En el Museo Popular. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué bueno, Alfonso? Hola. ¿Cómo está, querido usted hoy, vea? ¿Qué milagro verte? Lo mismo, vea, mire, vea, viéndolo aquí. Que no trajiste nada. Pura mi presencia, hermano. Más gente. Más gente corriente. ¿Quién más vea? No. ¿Y usted trabaja todavía en eso? Haciendo los canastos, claro. ¿Hace cuánto, don Alfonso, empezó a ver canastos? Un día más de 55 años. ¿Y usted le siguió el paso a quién? A mi papá, sí. ¿Ellos a quién sí lo hacían canastos? Canastos, sombreros, paredatas. Una tradición muy del sur del país. ¿A la familia Vendezco? Sí. ¿Y de esas fotos que nos mostró su hija? La mamá, tú leí, yo creo que yo acá y no vivo. Sí, hay una foto en blanco y negra. Ah, llena. Cuando usted está como todavía joven, me imagino. Sí, yo tengo acá en la casa. Ajá, eso lo hemos visto, sí. La foto. Nos mandó Héctor Fabio, ahora sacamos alguna. Ahora que baja y le dice a la muchacha que lo... Lo macho. Sí, 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 no nos gustó las fotos. Y de qué, aquí son más o menos las fotos. Esa en blanco y negro. ¿Cuántos años tenía allá? Ahora que baja y le muestra lo que... Don Alfonso, ¿y esa fotografía en blanco y negro en la casa? Más o menos, ¿en qué año fue que tomaron la fotografía? En blanco y negro. ¿Cuarenta años? ¿Cuarenta años? Por ahí, si no pasa más. Todavía estaba el ranchito viejo que tenía. Sí, ahí se ve el ranchito viejo. ¿Y cuántos años tenía más o menos en la foto? ¿O eres en quién? ¿Usted cuántos años tenía ahí, en la foto? Como por ahí unos veintisiete años. ¿Y ahora tiene cuántos? Voy a completar ochenta ahora el primero de agosto. Entonces, más lejos. Todos son cincuenta y tres. Tres. Yo he nacido el primero de agosto de 1939. Yo he nacido el primero de agosto de 1939. Leo. Usted es Leo también, usted es un león. León. ¿Y eso es el cuadro? Sí, el cuadro de la amarilla. ¿Cuál es el cuadro de la amarilla? ¿Cuál es el cuadro de la amarilla?